DKM Explore es una agencia de viajes y turismo de la ciudad de Tarapoto. Nosotros estamos muy comprometidos en atender con calidad a nuestros clientes. Algunos inconvenientes que teníamos era gestionar mejor nuestras redes sociales, identificar a un público objetivo para llegar con nuestros productos y servicios. Los temas desarrollados estuvieron muy bien enfocados dado que nos ayudaron a segmentar un público objetivo, nos dieron pautas para elaborar un producto innovador y también nos ayudaron a gestionar mejor nuestras redes sociales. Los docentes que participaron en el programa nos han dotado de conocimiento teórico pero también en la parte práctica. Con la aprendida en el programa mejoramos nuestro plan de ventas, también hemos firmado algunas alianzas estratégicas con algunas asociaciones, hemos mejorado la gestión de nuestras redes sociales y hemos aplicado innovación para nuestro producto de catálogos. Luego de implementar estos cambios vimos resultados inmediatamente, por ejemplo una mayor consulta acerca de nuestros productos y servicios, mayores cierres de ventas, también estuvimos viendo un mayor posicionamiento de nuestras redes sociales, así mismo hemos diversificado el producto de catálogos. Con la aprendida se capacitó al personal en ventas, también en atención al cliente, mejorando la gestión de la empresa. En lo personal la experiencia de participar en el programa ha sido muy buena, muy provechosa, dado que he conocido a muchos colegas del sector a nivel nacional, con los cuales hemos conversado para trabajar de la mano. Hago la invitación a todas las empresas del sector de turismo que puedan participar del programa comercial, esta serie de cursos nos va a ayudar a mejorar la gestión de nuestras empresas y a ser obviamente más competitivos dentro del sector.